bueno amigos aquí estamos con un ciudadano pues del corregimiento que tiene un remedio casero aquí estamos con don ovidio el popular carro sin placas dar un remedio casero para las personas enfermas de discipela que se debe hacer para cuidarse la discipela don ovidio se hace lo siguiente se coge las manos de las dos patas y en las dos manos y se soba en la herida no es para arriba y no es para abajo bajo pantalón para abajo hasta que la barriga se pongo colorada la pierna sola la pierna sin sin pantalón o con pantalón sin pantalón pelada la herida entonces ella de tanto se le va poniendo la barriga coloradita entonces hasta que ella haga coco entonces la coge da la suelta la coge y la lleva con la marra afuera con un cordón negro de zapatos o un cordón negro y la deja ahí que ella se muere y al paso que ella se va secando se le va secando la herida claro sin placa bueno que se pela este remedio más sagrado que hay y nadie cree y natural natural bueno aquí tenemos una rana hay que hacerle el remedio como le dije oigan pues la fe mueve montañas 8 y siempre de para abajo no es para arriba bueno entonces ese es el el remedio la forma pues casera que se puede curar usted fácilmente de una disciplina que vemos hay tantas personas que voltean tanto de un médico especialista y no sé no se curan ya tenemos un remedio fácil y casero muy práctico pero el problema es encontrarle este animalito no ovidio puede ser un sapo normal un sapo normal esa es una rana que si este es un sapo esto es una rana naratoro esto es un sapo de los grandes oigan mío este es un sapo bueno no ovidio muchas gracias entonces es un placer al pueblo y al que escuche estas palabras que lo haga con fe bueno ovidio muchas gracias ovidio estamos carlos vídeo muchos vídeos un vídeo más para para conocimiento de las personas pues no por eso es una zapa una zapa para no estar embarazo está preñada como dice yo mi hijo bueno ovidio muchas gracias bueno si alguien necesita mi dios dijo otra palabra y aquí está pues esta rana esta zapa y aquí está pues y serás curado en el parque principal de la paila que en las zonas verdes apareció de que esta criatura se va muriendo colgada pero que no se le va a llamar ya tipo que le va hoy no tiene que colgar la agua que no tenga poder amarrarla bien amarradita al paso que ya se va muriendo muriendo la herida y se va secando la herida y su vídeo muchas gracias a la hora bueno amigos suscriptores ya tienen remedio casero para disipela esto amigos carlos vídeo muchos vídeos hasta la próxima amigos no te olvides suscribirte a mi canal compartir el vídeo un vídeo de una forma natural y para un remedio casero hemos presentado hoy 17 de junio 2021 desde donde siempre el parque principal de la paila desde la paila corregimiento de zarzal hasta la próxima amigos carlos vídeos muchos vídeos